Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video acerca de audiolibros de FNAF El día de hoy pues ustedes podrán ver en el título que estamos hablando acerca de la novela gráfica de The Twisted Ones La segunda novela de la trilogía original De la cual ustedes han escuchado muchas veces mis videos Seis de hecho ya tienen más de mil, uno de esos está a punto de llegar a diez mil vistas Así que les agradezco por eso Y pues bueno, igual si alguien desea de pronto escuchar la historia de The Twisted Ones con mi narración Pero mientras leen el libro o las imágenes pues pueden ir a buscar el libro por ahí Tienen que comprarlo obviamente, yo jamás los incitaría a la piratería o buscar copias gratis Sería como yo decirles que se metan a una página llamada Zlibrary Que les dijera que se metieran a linkzlibrary.org Que ahí escribieran The Twisted Ones Y que vieran que está la novela gráfica en inglés y en español Yo no sería tan irresponsable como para decir semejantes cosas Entonces, nada, pues les toca, les toca conseguirse la novela gráfica original Lamento no ser yo quien les ayude pero Pero pues es lo que, es lo que hay Y ya Eso fue el video, ya, ese fue todo el anuncio Nos vemos cuando suba el siguiente libro de Fazbear Frights, The Cliffs Y ya No sé por qué no he cerrado el video O sea, literalmente no estoy diciendo absolutamente nada más Sigan aquí, o sea No sé, les gustó la canción de fondo o algo así Pues, no sé, se llama Castle of Ice Castillo de Hielo De Nereck y Brandon Fichter Por allá la pueden ir a buscar Y escuchan la cancioncita, sí Porque yo Yo ya no estoy diciendo nada acerca del libro El video, el anuncio, lo que yo quería decir Ya Ya se acabó Sigan aquí En serio Como por qué Así se fue todos mis videos Se quedan hasta el final Muchos cracks Nada, siguen Sigan aquí Bueno Ahí, ahí ustedes Realmente no tengo ningún mensaje Más que decir Salvo Viva Palestina